Hola, yo soy Gaby de México, yo soy Santiago y ya fuimos a Jusco, fuimos a Machu Picchu y contratamos Machu Picchu Travel. Yo se los recomiendo, han sido muy puntuales, muy serviciales, muy cordiales con nosotros, me ha gustado mucho, lo recomendamos. ¿Tú quieres decir algo? ¿Tú quieres decir algo? Ok.